Música Oye Chucho, me voy, ven acá Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problema salir volao Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marca pero todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dejo el gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Refunguñando pues no hizo peso con que comer Mientras camina del viejo a frío saca un revólver Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es mi tango es un telepecial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal en un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A esa mujer que revolveré en mano y de muerte querida Ahí le decía Yo que pensaba, hoy no es mi vida, estoy salada Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú no estás en nada Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curioso, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Coge el revólver, el puñal, los besos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado El coro que aquí les traje irá el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja, matón de esquina Quien ayer lo mata, ayer lo termina La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Vale ante atracador, a una mujer tú mataste Y no sabiendo que en la acera terminaste La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Sorpresas te da la vida, ay Dios La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios ¡Suscríbete al canal! La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios Muchos millones de historias tienen la ciudad hoy así, Señor La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios No hubo curioso, no hubo preguntas, todo el mundo solo correo La vida te da sorpresa, sorpresas te da la vida, ay Dios Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el gallego La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay yo